quien nos habla precisamente sobre esta última reunión de sindicalistas. ¿Cuál fue el temario que se trató en esta reunión virtual? Bueno, el temario principal ha sido cuatro puntos. En el punto por el que me encuentro ahorita formando el Comité Electoral, fue nombrado el 29 de septiembre en una asamblea virtual. Eso es lo que podría decirles por el tema del Comité Electoral. Los otros temas se han sido tratados ya en la asamblea con diferentes opiniones de los afiliados. Bueno, esa es otra cosa ya para poder decirles en otra estapa, ¿no? Bueno, habrá un cronograma seguramente para el proceso electoral. Cuéntenos. Sobre el Comité Electoral les puedo decir que hay un cronograma, pero estamos esperando la respuesta del empleador sobre un documento que le hemos hecho llegar hoy día, lunes. Y en base a eso procederemos a seguir ya lo que dice el cronograma. Bueno, habrá la convocatoria seguramente. ¿No hay fecha tentativa al respecto? Mire, la convocatoria se basa en la respuesta del empleador, ya que él es el responsable para ver este tema de la logística, es lo más importante ahorita. Por ese motivo se le ha hecho llegar hoy día, por intermedio de la mesa aparte, es un documento. Y esperamos que el empleador nos responda lo más pronto posible. Y después de eso hacer la convocatoria ya. ¿Qué se espera? ¿Cómo se ha trabajado con este último consejo directivo del sindicato? Mire, el sindicato, su obligación en este caso, en este proceso eleccionario, solamente se basa a elegir el Comité Electoral, que por ser un sindicato mayoritario, le faculta el reglamento. Y eso es lo que solamente ha hecho el sindicato, nombrar el Comité Electoral, porque el reglamento de seguridad, salud y trabajo, lo dice en el artículo 49, para formar este Comité Electoral. ¿Cuántos son los representantes de los trabajadores en este comité? Somos tres, de acuerdo al reglamento, somos tres. Presidente, secretario y vocal. Bueno, ¿la empresa también nombra representantes dentro de este comité? No, no, por eso vuelvo a decir, de acuerdo al artículo 49, es el sindicato el que nombra a los representantes. No, usted nos está hablando del Comité Electoral, pero ya el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿quiénes lo integran y tres ya no dijo son representantes de la empresa? No, no, del sindicato, tres. Eso vamos a llevar el proceso eleccionario solamente a los tres, como Comité Electoral formado por el sindicato mayoritario. Correcto, ok, muchas gracias. ¿Usted espera que exista cambios en el equipo del proceso electoral? ¿Qué pasaría si se repite a un representante? No, la normativa dice que nosotros tenemos que nombrar a nuestros seis representantes de todos los trabajadores y de igual forma ya el empleador tomará en la medida que quiera nombrar a su representante, porque somos seis y seis. Seis por los trabajadores y seis por el empleador.